Y vamos a platicar y ya estamos platicando con el jefe del Departamento de Medicina Preventiva, la Secretaría de Salud, el doctor Alberto Campo. ¿Cómo está? Muy, muy contento de estar aquí con ustedes, sobre todo el día de hoy, que es el Día Mundial de la Hipertensión Arterial. Creo que es un tema muy interesante de tratar y sobre todo de prevenir, que es lo más importante. Le llaman el asesino silencioso. Sí, es correcto. Es una enfermedad que, pues, lamentablemente uno esperaría, como cualquier otra enfermedad que me diera algún síntoma, que me diera alguna manifestación. Pero, más sin embargo, es un problema que se está presentando, lo tenemos latente en nuestro organismo y que si nosotros no tomamos el valor o tomamos nuestra medida de la presión arterial, podemos pasar por desapercibido y, más sin embargo, estar presentando la enfermedad y por consiguiente llegar a tener alguna complicación. Lamentablemente, a veces la gente se da cuenta que es hipertensa o que tiene aumentada la presión arterial cuando ya presenta una complicación. Lo asociamos con obesidad. ¿Es el primer factor? Bueno, recordemos que el problema de sobrepeso-obesidad hoy día es uno de los grandes problemas de salud pública que tenemos tanto en niños como en adultos. Y esto, pues, sin duda genera por las características propias de la obesidad, lo que libera, lo que ocasiona dentro de nuestro organismo, que nuestras arterias se vayan endureciendo, que nuestras arterias vayan perdiendo su capacidad de respuesta, si lo podemos llamar así, y esto va provocando que gradualmente la presión arterial suba. Al igual que en diabetes, los niveles de glucosa suban gradualmente. Por eso es que se ha vinculado mucho lo que es sobrepeso y obesidad con el incremento de hipertensión arterial o de diabetes en este caso. Sin embargo, no. ¿Quiénes pueden padecer hipertensión? ¿Quiénes son candidatos? Bueno, es muy importante señalar, Trini, que hipertensión arterial a veces uno la identifica como con los adultos o la gente ya mayor de edad, pero también tenemos ya gente en etapa muy productiva, mayor de 20 años, en los cuales ya están presentando o pueden estar presentando ya incremento de la presión arterial por su estado de actividad, del estrés, su comida, pues, obviamente que están consumiendo, sobre todo comida muy rica en sal y que esto conlleva mucha cantidad de sodio y que eso está conllevando que se incremente la presión arterial. Cuando se habla de sal, también de sazonadores, porque el sazonador como tal tiene sal. Sí, es muy importante esa connotación. Por un lado está la sal, el salero que yo tengo en casa, pues, que la fórmula es cloruro de sodio y tiene sodio, pero también recordar que todo proceso o todo alimento industrializado, su conservador, su principal fuente es el sodio. Entonces, es bien importante identificar, pues, no nada más el salero y quitarlo, sino el consumo de los alimentos, sobre todo procesados, industrializados, que tienen una gran cantidad de sodio y que al final de cuentas esto nos está llevando a que se incremente la presión arterial. Por darles un dato, lo que establece la norma oficial mexicana de consumo de sodio, estamos hablando que son cuando mucho 5 gramos. Nosotros en México tenemos un promedio de consumo de 11 gramos aproximadamente. Estamos casi al doble de lo que se establece como normal en el consumo de sodio. Y nos cuidamos del azúcar también. El tema de monitorearla. O sea, no somos de ir al chequeo, de saber cómo andamos, porque si nos duele la cabeza, la visión borrosa, a lo mejor es porque tenemos alta la presión. Lo decimos es otra cosa. Sí, a lo mejor lo estoy asociando con mi carga de trabajo, con el estrés cotidiano, con la dinámica a veces de tanto tráfico, muchas cosas, relacionamos a lo mejor ese dolor de cabeza y no lo vinculamos con algún problema en salud. Algo que tú comentas y muy importante, precisamente por eso esta semana y sobre todo el día de hoy, que es el Día Mundial de la Hipertensión Arterial y el EMA se llama Conoce Tus Cifras. Estamos invitando a la población para que acude a su centro de salud, acude a algún área, vamos a tener en plazas públicas, en centros comerciales, módulos donde vamos a estar tomando la presión arterial. Y la invitación es a que acudan, es de forma gratuita, a que se tomen la presión arterial, conozcamos nuestras cifras, identifiquemos si es que ya estamos teniendo algún problema en el incremento de estas y podamos tomar medidas preventivas para evitar que si ya está modificándose, poder evitar que se incremente de una forma importante. Si tengo mis cifras normales, pues qué bueno seguir con mis estilos de vida saludables en cuestión a una alimentación correcta, una alimentación baja en sodio y sobre todo, y lo más importante, hacer actividad física. ¿Cuáles son las cifras normales? ¿Cuáles son las cifras que nos deben preocupar? Bueno, las cifras normales estaríamos hablando de 120 sobre 80. Son dos valores que se grafican a la hora de tomar la presión. Una habla de la presión sistólica y otra habla de la presión diastólica en términos médicos o la alta y la baja, vaya la expresión. Cuando se considera hipertensión arterial, estamos hablando que es de 140 sobre 90. Cuando este valor se incrementa, es cuando ya puedo diagnosticar o decirle a la persona que tiene hipertensión arterial. ¿Cuál es el riesgo potencial cuando sube la presión? Como su nombre lo dice, es una presión que se ejerce sobre el interior de las paredes de las arterias. Aumenta esa presión. Al aumentar de forma significativa, uno de los riesgos es que se nos reviente alguna de las arterias. ¿A qué me refiero? Tenemos arterias fuertes, grandes en el tronco, en el centro de nuestro cuerpo, pero a medida que se va alejando, estas son más delgadas. Uno de ellos es el cerebro. Y por eso se sucede en los eventos vasculares cerebrales o lo que conoce la gente como las famosas embolias, donde se revienta una arteria, hay el sangrado en el cerebro y lamentablemente queda con una lesión motora o una lesión que lo deja la mitad de su cuerpo sin movimiento y hasta en silla de ruedas. Entonces, es bien importante poder identificar, sobre todo poder prevenir y evitar alguna complicación en todo esto. Entonces, la invitación a que acudan a centros de salud, doctor. Centros de salud, vamos a estar ahorita en esta semana en plazas públicas, tomando la presión arterial y creo que es un buen pretexto o un buen motivo para poder conocer nuestras cifras, como lo he venido diciendo, para poder tomar medidas preventivas en este entorno. Doctor Alberto Campo, muchísimas gracias. Creo que la prevención es lo que importa cuando hablamos en temas de salud, así que le agradecemos mucho que esté con usted esta mañana en Revista Jalisco. Al contrario, muy agradecido, sobre todo poder dar esta información al auditorio. Y también le vamos a pedir a usted.